El Resumen Explosivo 2022 El Resumen Explosivo El 2022 fue el año de las bodas y los embarazos. A continuación te dejamos una recopilación de estos importantes acontecimientos en el mundo de la farándula Nika. Shirley Casco y Jonathan Loaiziga La joya de los Yankees de Nueva York se casó en el mes de marzo en una lujosa casa de eventos en Managua. Por supuesto que la cajita explosiva tuvo la exclusiva. Claudia Jiménez y Ronaldo Telmóvil Luego de la tempestad, esta pareja decidió reforzar la relación y se casaron por todo lo alto rodeado de sus hijos y amigos allegados. La ceremonia se realizó en Nejapa Golden Country Club en el mes de marzo. Francelis González y Carlos Velázquez En el mes de junio las campanas de boda sonaron en la ciudad colonial León. Ciudad testigo del enlace matrimonial entre la ex reina de belleza y el músico e ingeniero industrial. Una boda civil íntima rodeada de familiares y los amigos más cercanos. Lucía Jenny y Henry Navarro El 19 de marzo en Pocoyo, considerada una de las playas más majestuosas de Nicaragua, fue el escenario perfecto para el enlace matrimonial entre la asesora de modas y el economista y empresario. Tomada del brazo de su padre fue entregada para convertirse en la señora Navarro. Inés López y Edgardo Sánchez Miss Nicaragua 2019 Inés Sevilla se casó el 30 de abril con el locotaleño Edgardo Sánchez, en una casa de eventos ubicada en carretera a Masaya. Rodeados de familiares y amigos, los jóvenes dieron el sí, convirtiéndose en marido y mujer. Nardo Sequeira y Aileen González Febrero fue el mes perfecto para reforzar la relación, pues el 28 de dicho mes se realizó la boda civil entre la exreina de belleza y el antes conocido como, el cazador de Mises. Iracema Sosa y Franco García Del brazo de su padre y rodeada de familiares y amigos, la expresentadora de televisión Iracema Sosa contrajo matrimonio con el joven Franco García, la boda civil tuvo lugar en la capital Managua. Jocelyn Berríos y Álvaro López Jocelyn Berríos tercera finalista de Miss Nicaragua 2019 se casó el pasado mes de mayo, una ceremonia rodeado de seres queridos. La diseñadora logró cumplir su sueño junto al ingeniero industrial Álvaro López. Mujeres fuertes, poderosas y empoderadas. Así se define a las directrices de los certámenes de belleza, pero el éxito no dura toda la vida, y no van a creer de lo que es capaz de hacer una de ellas por realizar su certamen. Tenemos video. La glamurosa y despampanante, Emperatriz Urroz Es una mujer apasionada por los certámenes de belleza, más de dos décadas en el mundo de los reinados avalan su trayectoria. Urroz es la directora y dueña de la franquicia u organización Reina del Carnaval Alegría por la Vida, un certamen de categoría hace un par de años. Fue luego del año 2018 que Urroz tuvo dificultades para seguir realizando el evento anual, por lo que el patrocinio decayó drásticamente, aquel certamen que empoderaba a la mujer, para luego impulsarla a la corona de Miss Nicaragua, ha quedado en el olvido. Pero la pasión y entrega de Urroz por revivir la algarabía del Carnaval Alegría por la Vida, va más allá de aceptar la derrota, pues muchas personas aseguran haberla visto pidiendo colaboración para la realización de su certamen, según testimonios. La directora se planta con catálogo en mano, en una carretera transitada por familias pudientes de la capital. Un paparazzi captó el momento exacto en donde se logra observar a Emperatriz en la supuesta hazaña por su carnaval que un día fue el más esperado por los nicaragüenses. Entre las figuras públicas que fueron coronadas como reina del Carnaval Alegría por la Vida están Xiomara Blandino, Cristiana Friccione, Daniela Clare, Berta Valle, Slilma Ulloa, entre otras. El 2022 nos dejó muchos clips explosivos, intensos, épicos y hasta chistosos. Y si no los recuerdas, acá te dejamos una recopilación de algunos. La violenta pelea protagonizada por la ex presentadora de televisión, Blanca García con una supuesta ex amiga, quienes ambas en un bar capitalino no lograron controlar la ira. Procediendo a los insultos seguido de la agresión física, García mostró a sus seguidores los resultados de la riña. Se nos hace difícil olvidar el desagradable comentario de José Manuel Espinosa hacia un bebé. El bebé del avión iba al lado mío, iba llorando, llorando, yo sé que no es culpa de nadie pues, pero estaba así decirle a la señora, a la que les enseñé ahorita, como que mire señor, me puede prestar su calcetín de calzón. Y pa, le prestarse a un bebé. Y ni hablar de la caída de Gretel Gámez por bailar encima de un caballo en una hípica. Los comentarios de Valeria, Sánchez desataron la polémica, siendo señalada de racista. Vuelto, mamá, ¿por qué ese señor es color negro? Muchachos, mi corazón palpitaba, mi corazón palpitaba, yo estaba nerviosísima, nerviosísima. Y después me dice, ¿y por qué me tapaste la boca? Y bueno, para los que me van a preguntar, ¿por qué siempre he querido ser negra? No es que siempre he querido ser negra, bueno, como tal, pero sí, me encanta, o sea, yo siempre he sido súper fan de los raperos, siempre me he encantado, cuando miraba las películas, me encantaba Queen Latifah, todo eso, o sea, me encanta, yo siempre he sido, yo siempre he dicho, pues que soy una blanca, atrapada en un cuerpo de negra. Otro comentario de Valeria desató la molestia, pero esta vez de Cristiana Friccione. Como olvidar a Scarlett Romero, la chica que engañó a toda la organización de Miss Nicaragua, postulándose como candidata oficial a Miss Nicaragua 2022. En la cajita explosiva descubrimos que la señorita era una señora casada. Dichas reglas en ese entonces eran sumamente estrictas y los requisitos para coronarse eran ser soltera y sin hijos. Romero se retiró de la competencia días antes de la presentación oficial de candidatas. Fuentes cercanas a la organización me comentaron que Scarlett logró cautivar a todo el curado y que su entrevista fue impecable. Los moretones en las piernas de Leilán y Leiton también dieron de qué hablar, la joven intentaba ocultarlos con sus manos mientras bailaba junto a su hermana. Cristiana Friccione estuvo en el ojo del huracán por subir en sus redes sociales un video en donde supuestamente le da una patada a su perrita. Algunas personas opinaron que no fue intencional y que lo hizo por impulso, otros opinaron que lo hizo agrede y que no es amante a los caninos. Mientras conducía su camioneta, el comediante JR perdió el conocimiento y sufrió de una convulsión. Sus fanáticos estaban alarmados ante la noticia. No podemos dejar pasar la coronación de Norma Buembes como Miss Nicaragua 2022. Esa coronación contrajo un video en donde supuestamente Gabriela Calix, tercera finalista intenta tirarle la corona. La boda de Jonathan Loaiziga y la modelo Ginote Gana Shirley Casco tomó por sorpresa a toda Nicaragua. Una ceremonia íntima en una lujosa casa de eventos en carretera a Masaya fue el lugar perfecto para el matrimonio. Pero no todo fue color de rosa. ¿Qué sucedió antes de la ceremonia? ¿Por qué se dijo que la boda estuvo a punto de cancelarse horas antes? En el año 2020, Shirley Casco representaba a su departamento en Miss Mundo Nicaragua. Con su belleza y carisma logró obtener el título de virreina y la oportunidad de representar al país en un certamen internacional. En su transcurso como reina de belleza, la Ginote Gana logró deslumbrar a un admirador especial. Al acceder a su cuenta en Instagram, Shirley se percata de unos mensajes de felicitaciones de parte del lanzador de los Yankees, se trataba de Jonathan Loaiziga. Jonathan viajó hasta Ginoteca y se conocieron, semanas más tarde ya eran novios y ahí empezó todo. La familia de Jonathan Loaiziga y Shirley Casco no tenían una buena relación, lo que provocó una avalancha de situaciones entre ellos. Los rumores que se tornaba entre las familias llegaron a ocasionar fuertes discusiones entre la pareja de novios. Pero la verdadera bomba explotó el mismo día del casamiento, cuando la novia estaba lista para llegar al altar. Fuentes muy cercanas a la pareja nos revelaron en exclusiva y en el preciso momento, la situación incómoda que vivió la pareja antes de casarse. Pues la familia de Loaiziga le revelaron unas pruebas que según demostraba que Casco solo estaba con él por dinero. Se trataba de unos mensajes en WhatsApp más unos audios de la Ginotegana. La cajita explosiva recibió los mensajes más el famoso audio. Las pruebas de aquel escándalo que amenazaba con la cancelación de la ceremonia estaban por relucir. El ambiente estaba tan tenso que la administración decidió conservar dichas pruebas y no salieron a la luz. Entre la tensión de aquel día se nos informó que Loaiziga pidió hablar en privado con Casco y se encerraron en una habitación para aclarar aquellas fuertes pruebas. La pareja se mantuvo a solas por al menos una hora hasta que finalmente salieron decididos a terminar lo planeado. Casarse esa noche. Pero la historia de tramas apenas empezaba. La discordia entre familias eran el pan de cada día y aquellas pruebas que había recibido Loaiziga el día de su boda seguían ocasionando fuertes altercados. Tanto así que el matrimonio duró solo unos meses. Loaiziga se aleja de Casco sabiendo que esperaba un hijo con ella. Semanas más tarde fuertes rumores en la cajita explosiva apuntaban que el lanzador de los Yankees empezaba un amorío con Diana Bermúdez a pesar de que tenía una relación con el joven Víctor Mendoza. Yo tengo de estar con ella cinco años. Los dos últimos años vivimos juntos ya como pareja. Diana pues ya con Diana yo ella me falló en el sentido pues que si él es casado y tiene tiene mujer pues ella tenía pues que respetar igual también él pues tal vez de respetar a su mujer y pues ella decidió darle una oportunidad al famoso deportista nicaragüense. Mientras que Casco espera con ansias a su primogénita Loaiziga presume su nueva relación con Diana. Entre demandas y amoríos y esta historia continuará. el 2022 nos dejó muchos clips explosivos intensos épicos y hasta chistosos y si no los recuerdas acá te dejamos una recopilación de algunos es momento de recordar el episodio donde Alondra Leiton no logró responder a un periodista referente al equipo de fútbol que representaba. Y como olvidar a Salma Flores cuando los paparazzi enviaban a la cajita imágenes de la TikToker y el comediante Paulito Castellón en diferentes sitios del país aduciendo que tenían un romance ella lo negó rotundamente incluso en un programa en vivo pero no contaba con el nivel de paparazzi de la cajita explosiva la épica camisa de Nodal que lanzó al público provocando una masiva pelea días después Natasha Munkel estaba ofreciendo la prenda del artista a tan solo 990 dolaritos a pesar de asegurar no ser fanático de Nodal Jaikel no logró controlar la adrenalina de estar cerca del artista y se negó a separarse de su lado cuando una fan quería abrazarlo los cuadrantes abdominales de Iván Peña desataron diversos comentarios aduciendo que hubo una mala operación abdominal la serenata de Christian Boguet para reconquistar a Idaña Flores luego de una infidelidad de su parte como olvidar a la postulante a reina de belleza que aseguró no poseer ningún defecto ¿cuál es tu mayor defecto? no tengo ¡ay! ¡oh! ¡Dios! la carita de Ana Marcelo cuando unos fanáticos le pidieron una fotografía la caída de una presentadora de televisión en plena transmisión nacional 30 kilómetros por hora en tiempos de lluvia temperaturas máximas de 29 a 31 grados centígrados y las recomendaciones las siguientes hidrátase muy bien antes de y si hablamos de caídas los tropezones en pasarela estuvieron a la orden del día gracias a Abril Duarte y Alondra Leitón captaron captaron en una hípica AJR muy molesto al ver a Gladys Molina tomándose una foto con un amigo Aarón Canales aseguró parecerse a la Virgen de Guadalupe en una fotografía miren miren que linda ahí parezco a la Virgen de Guadalupe ahí parezco los comentarios de una aspirante a Miss Nicaragua también nos hicieron reír ¿qué querés ser Miss Nicaragua? la corona mía dice que la Miss se gana muchas plata Andrea Andrea ¿por qué quieres ser Miss Nicaragua? yo no quiero ser Miss Nicaragua yo no sé por qué andas quiero fama más seguidores no puede faltar las escenas de Xiomara Blandino pasadita de copas a mí me encanta participar en el certamen de belleza donde tu candidata puede participar en Miss Universo esta finalista es ninguna de ellas pero bueno tenemos que decir lo siento perdón pero es la verdad preguntaron que quien hizo la canción la canción la hizo Juan Carlos mi amor te amo que bella Irene es como súper divertido porque quien hizo la canción y dijo por ahí y dijo que depende de su directora lo mejor recordamos el épico video donde el esposo de Cristiana fricción en muestra molestia al ser grabado por su esposa en un concierto al estilo de la telenovela amarte es mi pecado estas mujeres de la farándula lucieron el mismo atuendo ¿viste los vestidos idénticos qué ridículo social muchas sorpresas dejó el 2022 los embarazos estuvieron a la orden del día muchos de ellos fueron impactantes primicias de la cajita explosiva lucía osorno una de las primicias de la cajita fue la predicción del embarazo de osorno luego de fuertes rumores la exreina de belleza anunció en sus redes sociales la llegada de su primogénito nastacha bolívar mis nicaragua 2013 sorprendió a todos el pasado 3 de abril anunció en sus redes sociales que estaba en espera de su primer bebé otra de las predicciones de la cajita fue el embarazo de adriana down varias cajitas aseguraban que la exreina de belleza estaba esperando a su segundo hijo fue hasta el 10 de diciembre que la veldad nicaragüense hizo pública la noticia si de predicciones hablamos los paparazzi de la cajita también le atinaron al embarazo de inés lópez quien feliz junto a su esposo hicieron oficial la predicción michelle lacayo sorprendió a todos cuando el 23 de marzo anunció en sus redes sociales que estaba en espera de su primogénito el nivel de paparazzi de la cajita explosiva es increíble pues también se predijo el embarazo de francelis gonzález semanas después la nicaragüense estaba anunciando la noticia desde sus redes sociales alín gonzález también sorprendió a todos al anunciar que estaba en espera de su primer bebé increíblemente el segundo embarazo de adriana paniagua también fue predicción de la cajita nadie lo podía creer pero dos días después paniagua oficializó la noticia el embarazo de lucía y en y también fue otra predicción cumplida de la cajita jenny acabó con las especulaciones e hizo la noticia oficial el 13 de enero de 2022 odalia fernández también compartió la bendición de la llegada de un nuevo miembro en su familia sus seguidores la llenaron de felicitaciones más predicciones cumplidas ok shirley casco una vez más los paparazzi de la cajita obtuvieron un 100 luego de fuertes rumores de embarazo shirley oficializó la noticia en sus redes la exitosa diseñadora nicaragüense chantal lacayo también fue bendecida en 2022 con un embarazo le sumamos otra predicción cumplida a los excelentes paparazzis explosivos y para cerrar con broche de oro una larga espera para oficializar las poderosas predicciones de la cajita fue el embarazo de la polémica salma flores quien nos hizo esperar meses para confirmar que si estaba embarazada es que no hay duda que en la cajita explosiva somos líderes en primicias y predicciones el 2022 nos dejó muchos clips explosivos intensos épicos y hasta chistosos y si no los recuerdas acá te dejamos una recopilación de algunos luego de que se filtrara en la cajita explosiva información sobre una beca otorgada por una universidad para las hermanas Leiton en plena transmisión televisiva a Londra accidentalmente deja ver las capturas de la cajita explosiva guardadas en su galería más tarde nos enteramos que la joven reclamó a la institución la divulgación de la información otra que estalló por divulgación de información fue la mamá de Salma Flores luego que en la cajita explosiva llegaran documentos oficiales de la prueba de embarazo de la tiktoker madre despedidas dos personas a Salma se le prometió una atención personalizada de lujo para su parto con la participación de Gabriela Calix en Miss Nicaragua la chinandegana fue señalada de haber hecho bullying a otras jóvenes en eventos pasados las redes sociales no perdonan la polémica se desató luego de que la presentadora de televisión abril Duarte presumiera su nueva conquista en sus plataformas a las horas se reveló en la cajita que el joven tenía una relación amorosa con una mexicana de apellido moreno quizás recuerdes la vez en que nos llegaron imágenes del choque que protagonizaron Ana Marcelo y su novio cuando viajaban hacia Managua impactando con un autobús luego de un viaje con su hija a Estados Unidos el músico Carlos Mejía expareja de Tania Hurtado no logró entrar más a Nicaragua los cibernautas la responsabilizaron de aquella acción y ella desmintió todos los rumores y aseguró no ser la autora y como olvidar cuando criticaron a Ronaldo Telmóvil porque en Nicaragua compartía sus fieles visitas a una congregación cristiana pero en su viaje a los Estados Unidos fue cachado en sitios prohibidos tremendo escándalo provocó la filtración de imágenes íntimas de la tiktoker Salma Flores su ex novio Kevin Reyes de 21 años fue declarado culpable y deberá pasar seis años en prisión luego de meses de ausencia en las redes sociales la ex reina de belleza Marina Gekouvi regresó con una candente sesión fotográfica que ocasionó todo tipo de comentarios para Marlon Crovetto el 2022 no fue un buen año fue sentenciado a varios años de cárcel por supuesto abuso de menor la señalada como víctima realmente era su novia fue dejado en libertad en solo meses pero semanas después la policía llegó hasta el gimnasio donde asiste y fue detenido esta vez acusado del robo de una moto propiedad del estilista Augusto López Crovetto mostró pruebas que confirman que es el propietario y fue puesto en libertad a los dos días existe una demanda actualmente en tremendo lío María Esther Cortés cuando asistió a la inauguración de una marca de celulares ahí fue invitada a realizar una prueba de resistencia en los móviles pero dicha prueba falló cuando se dio cuenta que se le había pasado la mano dañando por completo el móvil las declaraciones de doña Karen Celeberti causaron polémica al responder a un fans que Geisel García está vetada de Miss Nicaragua la Geisel podría volver a participar no la Geisel renunció dos veces primero como primera finalista en el 2020 luego me pidió volver a entrar en el 2021 renunció se desapareció 10 días y yo no sé nada de ella entonces ¿por qué insisten en algo? si ella quiere participar en algo hay otras plataformas donde puede ir en esta ya jugó demasiado y esto no es un bueno ¿está claro? no podemos olvidar el triunfo Chantal Lacayo ganando la competencia de Project Runway y ese designer es Chantal tras fuertes indirectas de Xiomara Blandino en sus redes sociales los paparazzi intentaban descifrar a quién eran destinadas hasta que nos enteramos que iban dirigidas a una amiga y estilista de su salón de belleza según los rumores ésta le habría robado efectivo dólar la acusada escribió a la cajita y negó rotundamente los rumores imposible no recordar las cirugías de yaosca álvarez la expresentadora de acción 10 viajó a venezuela y se sometió a una rinoplastia de reconstrucción más una cirugía de párpados el incendio que amenazó con destruir el restaurante colombiano de Daniela de Smith la mismundo nicaragua horas después dejó saber en sus redes sociales que las llamas fueron controladas por los bomberos y que solo hubo daños materiales guacalito de la isla fue el escenario de terror para carlos pelas según fuentes el empresario millonario se salvó de morir ahogado junto a un salvavidas en un fuerte oleaje antes de semana santa se desató un rumor internacional debido a un comentario de Julián Figueroa hacia la ex Mistín Nicaragua Rebeca Bonilla el hijo de Maribel Guardia y John Sebastián dejó un corazón en una fotografía posteada por la joven lo que ocasionó fuertes especulaciones de romance tanto así que la cajita explosiva fue una fuente de la noticia para el programa mexicano venga la el 2022 también dejó rupturas relaciones que quizás creías no se acabarían nunca y nos dejaron boquiabiertos Cindy Bustamante y Enrique Zelaya una relación de meses todo parecía ir de maravillas todos creían que la potra llegaría al altar pero no fue así de la noche a la mañana nos llegó información de que la relación amorosa entre Bustamante y Zelaya había llegado a su fin y no en muy buenos términos que digamos las indirectas en redes sociales no cesaron Alondra Leiton y Junior Rodríguez la ex Mistin Nicaragua y el ex Mister Nicaragua juraban amor eterno en sus redes parecían la pareja perfecta pero de la noche a la mañana el amor se esfumó al menos de parte de él pues a los cortos por primera vez Tania Hurtado después de unas super vacaciones por París Tania declaró a sus seguidores la ruptura de su relación de años con el padre de su hija menor lo que nadie sabe es que una semana antes de anunciar la ruptura llegó la exclusiva a la cajita pero como estaban de vacaciones la administración pensó que la información era falsa y no se publicó ¿Quién habría enviado una información tan confidencial? Berenice Quesada y Bayardo Almendares Es hasta la fecha y aún hay personas que no lo creen Una relación de años madura y estable pero no todo lo que brilla es oro y en un abrir y cerrar de ojos Berenice Quesada estaba saliendo con un famoso y adinerado árabe mientras que el doctor Bayardo meses después regresó con su ex novia y Dania Flores y Christian Boguet Gran ceremonia civil planeaban una boda por todo lo alto pero la traición secó la relación decidieron intentarlo y todo fue en vano según fuentes hasta divorciados están ya JR e Ingrid Lasso fuertes rumores apuntaban que la relación entre el comediante y la magistrada había llegado a su fin pues el acercamiento y Gladys Molina dio mucha tela para cortar recientemente el comediante hizo oficial su separación a través de un comunicado en sus plataformas sociales Darlene Escoto y José Manuel Espinosa sin duda alguna esta es una de las rupturas amorosas más sorpresivas del medio pues en redes sociales parecía que todo era color de rosa se rumora que ya están en trámites de divorcio Siomara Blandino y Juan Carlos Ortega Aunque no hay una confirmación hay fuertes rumores que el matrimonio Ortega Blandino llegó a su fin o está en crisis pues aseguran que ya no viven bajo el mismo techo Jonathan Loaiziga y Charlie Casco solo pasaron meses después de la boda para confirmar que el lanzador de los yankees habría abandonado a su esposa embarazada Loaiziga se lanzó a una nueva relación amorosa también polémica Cristiana Frickione y Jorge Jarquin considerados una de las parejas más sólidas de la farándula nicaragüense familia negocios estatus social pero también se han visto envueltos en varios escándalos uno de los más polémicos es una presunta infidelidad de parte de Cristiana Frickione son varias fuentes que aseguran que la ex mis nicaragua sostuvo un romance clandestino con el ciclista fallecido Miguel Vélez y es que según varios paparazzis aseguran que la esposa del fallecido luchó para tener acceso a las cuentas sociales de su esposo con la ayuda de un profesional desbloquearon el móvil y cuando accedió a instagram se llevó tremenda sorpresa unos mensajes de su fallecido esposo con Cristiana Frickione la llevaron a la decepción y desesperación diversas fuentes aseguran ser testigos de un tremendo escándalo supuestamente la viuda de Vélez se presentó a un bautizo y ahí estaba presente Frickione junto a su familia testigos relatan que en frente de Jorge Jarkin la viuda llena de ira le gritó a Frickione y ante todos ventiló los mensajes que había encontrado en el móvil de Miguel Vélez aduciendo que Frickione le fue infiel a su marido con el ciclista mucho antes de sufrir aquel trágico accidente cabe recalcar que la cajita explosiva no recibió ninguna prueba de aquel escándalo en dicho bautizo únicamente el testimonio de varias personas que según estuvieron presentes en aquel sitio no importa sexo edad estatus social religión ni nacionalidad no importa la hora el lugar ni la situación no importa si somos 10 30 o 50 mil no importa si empezamos 1 2 3 o mil veces la cajita explosiva ya es un ícono en el mundo del entretenimiento y la farándula nicaragüense gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros porque no solo es uno somos todos yo soy The Gossip Boy y esto es un un E un un más m y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!